Hola, bienvenido, bienvenida a FisioClinix, en este caso a nuestra especialidad de drenaje linfático y más concretamente a los tratamientos reductores o el masaje reductor. FisioClinix es una clínica de fisioterapia especializada, entre otras muchas cosas, en drenaje linfático manual y dentro de este drenaje linfático manual tenemos dos vertientes, todo lo relacionado con el tratamiento de patologías linfáticas y todo lo relacionado con la estética. Dentro de este campo tenemos lo que denominamos masaje reductor, masaje de drenaje linfático reductor. En este caso, nuestras fisioterapeutas especializadas en drenaje linfático van a realizar una serie de maniobras suaves, lentas, repetitivas, con unos patrones concretos que van a ayudar a reducir el volumen, reduciendo la acumulación de líquido, grasa, proteínas en las zonas donde mayor volumen tengas y donde más te interese generar esta reducción de volumen. Muy bien, espero que este servicio sea de tu interés, espero tenerte pronto con nosotros y espero sobre todo que podamos ayudarte. Un saludo.